Costa Rizanses, voy de gira con algunos colegas. ¿Ustedes se acuerdan que durante la campaña y, bueno, en general, yo he dicho que hay que traer, hay que llevar más Costa Rica al mundo y traer más mundo a Costa Rica? Inversión extranjera, posicionar nuestra marca país en la conservación del ambiente, impulsar la cooperación internacional y los valores que tenemos nosotros como Costa Rizanses de democracia, de libertad y de derechos para todos. Entonces, junté una serie de compromisos que me habían, o de invitaciones que me habían hecho, en un solo viaje. Va a ser un viaje de esos, una noche por lugar, reuniones, levántese temprano, una reunión de desayuno, todo el día, cena, vaya, cámbiese de localidad, amanezca, a veces se despierta o no. ¿Dónde me tocó dormir hoy? Con el desfase horario. Pero yo creo que vale la pena. ¿A dónde voy? Este viernes 17 salgo, en la noche, y regreso el 25, el 26 de marzo. ¿A dónde voy? Voy a Francia. ¿Por qué voy a Francia? Porque el presidente de Francia, el presidente Macron, el señor Macron, me invitó a una reunión bilateral, es una visita de Estado, entre él y yo, para, bueno, nuestros ministros correspondientes, obviamente, para empezar el trabajo que Costa Rica y Francia tienen como co-anficiones, nada menos y nada más, de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano. Entonces, él envió a una alta funcionaria a decirme, vea, presidente, tenemos que ponernos a trabajar en esto, la cumbre mundial de las Naciones Unidas sobre la preservación de los océanos, y Costa Rica es un líder. Francia y Costa Rica vamos a co-presidir eso. Empecemos a trabajar y a eso voy. La idea es que Macron, presidente Macron, venga el año entrante, y después Costa Rica y Francia presidamos la reunión, ya la cumbre, en el año 1925. Estas cosas llevan mucho trabajo, y tenemos oportunidades muy importantes, que ha estado trabajando el ministro Tattenbach, como la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza, y a las personas en el marco de la Convención sobre Obversidad Biológica, y más recientemente el grupo de amigos del mar profundo en la Autoridad Internacional de Fondos Marítimos. Muy importante esa reunión. El príncipe Alberto II de Mónaco me había estado invitando antes para que yo sea el orador principal en la apertura de la decimocuarta edición de la Iniciativa Azul de Mónaco. Este evento, que ya estaba a ser la número 14, busca promover un espacio de solución de los desafíos que tienen los océanos y las energías para la protección del medio marino y del desarrollo sostenible. Entonces, sí, voy a ser el orador principal en ese evento, que es, la anfitrión es el príncipe Alberto II de Mónaco, y entonces creo que él tiene un poder de convocatoria, donde Costa Rica va a poder reponer en la mente del mundo que somos un líder en la conservación y la naturaleza. De ahí me voy para Rotterdam, en los Países Bajos. ¿Ustedes saben a qué? A revisar el tema de seguridad en los puertos, el uso de escáneres, qué podemos hacer para tomar... Ese es un puerto de un volumen monstruoso, uno de los más altos del mundo. Ahí llega mucha de la droga, que lamentablemente se exporta de Costa Rica, y entonces voy a trabajar con el alcalde y las autoridades del puerto para ver qué cosas podemos coordinar de una vez con ellos en preparación del escaneo del 100% de los contenedores que salgan de Costa Rica vía marítima. ¿A dónde van? A Rotterdam, a Amberes, a muchos puertos. Si hay que ir a verlo ahí, vamos a ir a trabajar. Aprovechando eso, el primer ministro de los Países Bajos, lo que llamábamos nosotros Holanda, llamábamos nosotros el señor Mark Rutte, me invitó a que conversáramos sobre inversión y otros temas importantes, y voy a aprovechar a ir a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia, donde hay varios temas, señor Canciller, que a Costa Rica le son de interés. También me voy a reunir con las máximas autoridades de la OCDE, Matías Corman, que estuvo aquí, la UNESCO, etc. También voy a tener una sesión con los embajadores de los países de Iberoamérica, miembros de la OCDE, y con empresarios franceses para buscar oportunidades de inversión y negocios en el país. Europa nos invierte poco y hay mucha plata. Francia es un país muy, muy, con muchos recursos, y aquí llega poca inversión europea en general. Dependemos mucho de los Estados Unidos y creemos que diversificar eso es bueno. Y les voy a decir también que yo había sido invitado a la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se llama la CEGIF. Eso es con el presidente del gobierno español, el rey de España, y creo que va a haber más de una docena de presidentes. Yo había dicho que no podía ir. Hay más de una docena de presidentes iberoamericanos, pero va a haber representantes de las 22 naciones iberoamericanas. junto con observadores, etc. Yo había dicho que no podía ir porque no había presupuesto de viaje y volver y muy complicado y no me daban los tiempos. El presidente de la República Dominicana dijo, Rodrigo, porque nos tratamos de nombre de pila, Luis, Rodrigo, no puede no estar Costa Rica. No me dé una excusa de que Costa Rica no tiene avión presidencial, porque somos uno de los que no tenemos, de que no va a alquilar un... de que no puede llegar por vuelos comerciales. El gobierno dominicano, y eso se los digo para que alguien de alguna persona creativa vaya a inventar cuentos. Entonces, el gobierno dominicano nos dijo, la participación de Costa Rica es tan importante que nosotros nos hacemos cargo del costo y así voy a viajar en un avión particular que lo vaya a traer saliendo de noche de Francia, llega a las 2 de la mañana a la República Dominicana y a las 8 de la mañana va a estar trabajando en la CEGIF. Entonces, no me vengan con cuentos de que esto es un vuelo raro, nada, ahí está la carta del gobierno diciendo, nosotros nos comemos ese gasto con tal de que los 5 millones, 200 mil costarricenses que somos un ejemplo del mundo, para el mundo, estemos representados en esa cumbre. Y entonces, yo les cuento, así fue la demanda, así fue el entusiasmo de esos países que ellos o no sé cómo se van a arreglar, van a pagar el costo de que Costa Rica participe. Vamos a aprovechar, va a ser un viaje duro, pero, para quedarse en la casa los fines de semana, no fue que nos eligieron ustedes costarricenses. Muchas gracias, ese era el anuncio.